Vamos a resolver para Z esta ecuación. O sea que lo que queremos es encontrar las raíces cuadradas de este número. De menos 2 más 3i. Y a esas raíces cuadradas vamos a llamarles Z. Pero para resolver este problema no vamos a convertir el número complejo a la forma trigonométrica. O sea no vamos a encontrar el módulo y el argumento y aplicar esa fórmula que vimos antes para calcular las raíces de un número complejo. No vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo en encontrar las raíces del número complejo pero en forma estándar, directamente. Las raíces cuadradas de un número complejo se pueden encontrar directamente en forma estándar. Sin emplear la fórmula que vimos antes, o sea sin trabajar con la forma trigonométrica. Para eso vamos a suponer que el número Z buscado Tiene esta forma, que es una forma estándar. Si queremos Z, entonces vamos a tener Z cuando calculemos X y Y y las pongamos aquí. Esperamos dos conjuntos de valores de X y Y. Porque habría dos valores de Z, dos raíces de este número. Vamos a poner esta forma estándar aquí en la ecuación que queremos resolver. Porque esto es igual a Z. Entonces, en lugar de Z al cuadrado vamos a poner X más Y Y al cuadrado. Esto debe ser igual a esto. Aquí tenemos un trinomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo como un trinomio al cuadrado perfecto. Sería el cuadrado de la X. Luego, el cuadrado de este término. Sería Y al cuadrado Y al cuadrado. Pero Y al cuadrado es menos uno. Menos uno. Por Y al cuadrado es menos Y al cuadrado. Ahora, este término por este. Y luego por dos. Sería dos X Y Y. Si usted observa, tenemos una ecuación que de este lado tiene un número complejo. Y de este lado tiene un número complejo. Como es ecuación, el número complejo de este lado debe ser igual al número complejo de este lado. O sea, la parte real de este número complejo. Que es la parte que no lleva ahí. X cuadrada menos Y cuadrada. Debe ser igual a la parte real de este número complejo. Que es menos dos. Las partes imaginarias también deben ser iguales. O sea, dos X Y debe ser igual a tres. Tenemos dos ecuaciones con las incógnitas X y Y. Vamos a resolver esto como un sistema de ecuaciones. Y ya que tengamos los valores de X y Y. Vamos a ponernos aquí y así calcular Z. Podemos despejar una de las letras de esta ecuación para sustituir en la otra. Vamos a despejar de esta segunda ecuación la Y. La Y nos queda que es igual a tres entre dos X. Pasamos el dos X a dividir. Ya que está multiplicando la Y. Como Y es igual a esto. Aquí podemos poner esto. En lugar de la Y. Por lo tanto. Tenemos X cuadrada menos Y cuadrada. O sea. Esto al cuadrado. Eso es igual a menos dos. Esta ecuación nada más contiene X. Vamos a resolverla para X. Podemos reescribirla así. Aquí podemos poner nueve entre cuatro X cuadrada. Es tres al cuadrado que es nueve. Dos al cuadrado que es cuatro. Y X cuadrada. Podemos multiplicar. La ecuación por cuatro X cuadrada. Para no tener esta fracción. Cuatro X cuadrada por X cuadrada. Nos da cuatro X cuarta. Menos. Esta fracción por esto. Se cancela esto. Y queda nueve aquí. Ahora. Aquí nos da. Este menos. Ocho X cuadrada. Lo vamos a pasar a sumar para acá. Si usted examina bien esta ecuación. Se da cuenta de que es de tipo cuadrático. O sea. Se puede convertir en una ecuación cuadrática. Por medio de un cambio de variable. Porque así como está el de grado cuatro. El cambio de variable conveniente es tomar X cuadrada como una letra. Por ejemplo, U. Vamos a tomar U igual a X cuadrada. Si U es igual a X cuadrada. ¿Cuánto será X cuarta? Si esta ecuación la elevamos al cuadrado. Llegamos a que U cuadrada es igual a esto. O sea, la X cuadrada al cuadrado. Eso es X cuarta. Quiere decir que X cuarta es U cuadrada. Aquí vamos a poner 4U cuadrada. En lugar de 4X cuarta. Más 8. Por X cuadrada. O sea, por U. Menos 9 igual a 0. Es una ecuación cuadrática ahora. Vamos a resolverla para U. Vamos a emplear la fórmula general. U es igual a menos B. Más menos raíz cuadrada. La A es 4. Es el coeficiente de la U cuadrada. La B es 8. El coeficiente de la U. Y la C es menos 9. El término independiente. Si sustituimos estos valores de A, B y C en la fórmula. Nos queda que U es igual a menos B. O sea, menos 8. B cuadrada sería 8 al cuadrado. Podemos poner esto así. Con la calculadora, eso nos da 8 al cuadrado menos 4 por 4 por menos 9. 208. Raíz cuadrada no es exacta. La raíz cuadrada es 208. Podemos trabajar esto de otra forma. Este 8 al cuadrado es 8 por 8. Que se puede poner como 4 por 4. Esto da 16. Por otro 4 da el 64 que es 8 al cuadrado. Esto se puede poner como más. Porque menos por menos es más. 4 por 4 por 9. Esto es 8. Aquí se puede factorizar 4 por 4. O sea, 16. O sea, 16. Vamos a poner esto así. 16. Que es este 4 por este 4. Acá también está. Por este 4. Más este 9. que son 13. Que son 13. Raíz cuadrada de 16 es 4. Y acá queda raíz cuadrada de 13. O sea, es la raíz cuadrada de 4 más 9. menos 8 entre 8 es menos 1. Entre 8 es menos 1. 4 entre 8 es un medio. son dos valores de u la u es x cuadrada o sea que x cuadrada sería menos uno más menos un medio de la raíz cuadrada de 13 nada más que hay un detalle aquí aparentemente la x cuadrada tiene dos valores pero la x según esto es un número real es la parte real de z y de hecho y también es un número real es la parte imaginaria de z que es un número real la y entonces tanto la x como la y son números reales como la x es un número real al elevar el cuadrado nos debe dar un número real un número real positivo y aquí tenemos un número negativo menos uno menos un medio de la raíz cuadrada de 13 es un número negativo el otro si es positivo un medio de la raíz cuadrada de 13 menos uno si es un número positivo se puede calcular menos uno más punto cinco que es un medio por la raíz cuadrada de 13 da punto 8 cero y más números es un número positivo cuando se trabaja esto con el más pero con el menos da negativo y eso no puede ser y eso no puede ser porque un número real cualquier número real positivo o negativo al elevar el cuadrado no está positivo excepto el cero da cero pero negativo no puede ser entonces vamos a desechar el valor negativo para la x cuadrada vamos a decir que x cuadrada es igual a menos uno más un medio de la raíz cuadrada de 13 nada más esto da un resultado positivo de aquí se pueden despejar dos valores de x uno positivo y otro negativo lo cual vamos a poner aquí para calcular y entonces vamos a despejar los dos valores de x de aquí la x quedaría como más menos raíz cuadrada de esto que es menos uno más un medio de la raíz cuadrada de 13 ahí están los dos valores de x vamos a sustituirlos uno por uno en esta ecuación para calcular y si la x es igual a la raíz cuadrada de menos uno más un medio de la raíz cuadrada de 13 o sea tomamos el valor positivo para x entonces la y entonces la y es igual a esto 3 entre 2x 3 entre dos veces esto este es el valor de y si la x es ese valor ahora si la x es el valor negativo por el menos la y es 3 entre 2 entre 2x o sea esto este menos vamos a ponerlo acá de una vez entonces entonces se tienen dos pares de valores para x y para y este es un par y este es otro par cada par nos da un número complejo z que sería solución de la ecuación vamos a poner esos valores de z acá z sería igual a x vamos a tomar primero esta pareja x sería esto raíz cuadrada de menos 1 más 1 medio de la raíz cuadrada de 13 más y por i más este valor por i más 3 entre 2 raíz cuadrada ese es un valor de z que es solución de la ecuación o debe serlo el otro valor de z sería el obtenido con estos dos valores el de x y el de y la x de sexto es menos más y por i o sea más esto por i este menos vamos a ponerlo acá ahí lo tenemos son dos valores de z se le puede llamar z1 y z2 z0 z1 como se le quiera llamar pero son dos valores de z que son soluciones o de la encena de la ecuación que nos dan la comprobación se puede hacer pero para no hacer esto más tardado no lo vamos a hacer aquí lo que se haría sería poner este número aquí en lugar de la z elevado al cuadrado y simplificar debe darle menos 2 más 3 luego este valor y simplificar debe dar esto en ambos casos nosotros vamos a dejarlo así no lo vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así